Bueno, sí, nuevamente invitada. La otra vez había sido para el Día de la Mujer, esta vez en el contexto de la Expo. Así que, bueno, un placer para mí que siempre me tengan en cuenta y confíen en mi trabajo. Esta vez el taller va de vínculos, gestión emocional para construir vínculos saludables. Y la idea es un poco trabajar cómo autogestionarnos mejor en estos vínculos, de qué manera podemos aprender de ellos y tomarlos como una fuente de aprendizaje, como un punto para seguir aprendiendo de quiénes somos, conociéndonos más, aprendiendo a identificar nuestras emociones y, bueno, como consecuencia de esto, poder autogestionarnos mejor y llevar más bienestar a nuestra vida. Bueno, justamente hablando de emociones, de conocer esas emociones, también cómo manejamos esas emociones luego de descubrirlas. Sí, la idea era hacer un poco un foco no tanto en cómo manejarlas, sino decir, bueno, las emociones son neutras, no hay emociones buenas, emociones malas, sino que todas traen información para nosotras, todos nos van a hablar de algo. Entonces la idea es aprender a autoindagarnos para ver qué mensaje nos traen las diferentes situaciones y a través de la emoción, sobre todo, para a partir de esa, o sea, de esa información, de aprender a comprender el origen, el para qué vivo ciertas situaciones, para qué las repito, poder tener más herramientas para así luego poder reaccionar de otra manera o tomar decisiones distintas a las que ya vengo tomando y, por supuesto, tener otros resultados. ¿Es difícil armar estos vínculos si nos dejamos llevar por las emociones? La idea es no, digamos, como te digo, como decir, bueno, las sentir o las emociones pueden traernos consecuencias. La idea es que las emociones están para que las sintamos, para que aprendamos a comprenderlas, a vivirlas, pero sí no dejarnos llevar por la emoción, sino decir, bueno, listo, la vivo, la siento, me atraviesa y luego observo. ¿Qué me viene a mostrar de esto que estoy viviendo? Dentro de estas herramientas que tenemos para crear estos vínculos saludables, ¿a qué podemos, como quien dice, echar mano? A nosotros mismos. O sea, el foco hoy va a estar en nosotros, ¿no? En nuestra parte del vínculo. Conocernos. Exacto. Empezar a hacernos responsables de que este vínculo que tengo, lo tengo porque yo también lo he construido, yo también formo parte y muchas veces los conflictos interpersonales son los que empiezan a hablarnos, ¿no? Porque muchas veces, bueno, ponerle el de pareja, el enamoramiento o una situación de trabajo, todo va bien hasta que aparece el conflicto. Y el conflicto es una gran fuente de aprendizaje para nosotros, para conocernos más nosotros mismos. Entonces el foco va a estar ahí hoy, ¿no? Como decir, bueno, pero ¿soy víctima de esta situación o también tengo mi parte acá? Bueno, por lo visto la temática es abierta para todos los ámbitos. Sí, sí. Es vínculos en general y hoy se van a llevar una herramienta práctica que la van a poder pasar por el cuerpo y la van a poder empezar a aplicar a su vida si les resuena, por supuesto. Y es para todos los vínculos, les va a servir. Vínculos saludables que en este tiempo que estamos viviendo de tanto acelere de problemas económicos, de situaciones, te va a decir, bueno, tengo esta herramienta para revertir la situación. Exacto, porque en nuestros vínculos está todo lo que necesitamos para seguir creciendo. A veces vienen a consulta y me dicen, no, pero yo no sé qué hizo mi ancestro, no tengo información de mi tatarabuela. Y yo le digo, no necesitamos nada más. Miramos tu entorno, miramos tus vínculos hoy y ahí está toda la información que necesitas integrar, comprender para poder seguir creciendo.